Y recuerden niños, si juegan a las bolitas, tengan cuidado porque pueden desestabilizar el sistema planetario. Y a propósito de planetas, en Imperdibles del Sistema Solar, con ustedes, la Región de los Lagos. ¿Es Chiloé un lugar en el que se siente la calidez humana? Sí lo es, porque a veces hace frío, pero las casas son calentitas. Aquí existe algo maravilloso llamado Milcao, para chuparse tus 3, 10 o 100 dedos. También puedes encontrar nuevos amigos sobre el tejado. En el lago Espolón está este barco que se llama Esperanza, al igual que lo que siento al pensar en volver aquí. En Chiloé, la gente disfruta lanzando cuerdas al agua y quedándose de pie durante horas. Yo también aprendí a apreciarlo. El volcán Casablanca puede ser el comienzo de una gran amistad. Aquí es posible sostener grandes caminatas de un lugar a otro observando sus parajes. Así que ya lo saben, si todo lo demás falla, siempre tendremos Casablanca y los Lagos. ¡Hasta la próxima! Imperdibles del Sistema Solar. Fue presentado por Chile es tuyo.